Gracias a Dios se terminó este proyecto que estaba desde el año pasado, desde mayo, que fue donde empezó el puente a presentar males estados por tanto tráfico de carro pesado. Y pues ahora, gracias a Dios, como le digo, ya nos están entregando este proyecto la alcaldía y la gobernación que fueron los que estuvieron acá en esta obra. Todo muy bien la reforzada y todo, pero yo pienso que de lo que es la cristalina, las hojas anchas y todas, porque esta vía es muy importante, tiene un flujo vehicular bastante importante y este puente va a quedar una excelencia para cubrir esa necesidad tan sentida. Muchas gracias y que los tenemos en cuenta de que son unas personas que se han desmerado por nosotros porque supremamente esto estaba muy malo, estaba muy malo. Muchas gracias. 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 Gracias.